Oración de la mañana de hoy, miércoles 14 de septiembre de 2022. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Salmo 77 Te adoro, Señor. Te adoro, Padre misericordioso, porque no dejas de perdonar mis faltas. No dejas de buscarme y llevarme nuevamente a tu rebaño. Te bendigo continuamente, porque nadie ha sido tan incondicional conmigo. Porque nadie me ama tanto como tú. ¿Quién sería capaz de darlo todo por mí, si no solo tú? Solo tú, que sacrificaste una parte tuya y te humillaste ante la humanidad para dar a conocer tu reino de los cielos. Dios, bendito seas mi Dios por todos tus hijos, que todos te glorifiquen y reconozcan tu poder, tu infinita misericordia. Ten piedad, Señor. Señor, ten misericordia. Apiádate de este pobre ser humano que está lleno de defectos y debilidades, que no se cansa de pecar una y otra vez. Otórgame, Padre generoso, tu perdón, que hoy sea un nuevo comienzo entre tú y yo. Que hoy iniciemos una nueva etapa de nuestra amistad más profunda y sincera. No me dejes caer en pecado. No permitas, mi Dios, que me deje llevar de las cosas del mundo. Perdóname y dame la liberación que tanto me hace falta. Permíteme reconciliarme contigo. Te agradezco, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy ha sido un día de buenas noticias. Todo ha salido conforme a lo planeado y dispongo de buena salud para cumplir con mis propósitos. Gracias, mi Dios, porque me diste la gallardía de sacar adelante mi empresa, porque mi idea de negocio ha sido todo un éxito y estoy sobresaliendo en la sociedad. Gracias, mi Señor, porque has hecho que mi corazón sea más noble y pueda verte a ti en los demás, especialmente en aquellos que son ignorados y rechazados. Hoy, miércoles, también deseo darte gracias por San José, el Esposo de la Virgen María, recordar su acto de fe y obediencia ante ti. Te pido, Señor. Señor mío, en esta mañana te pido por todos los investigadores y científicos, especialmente los que buscan mejorar la salud, encontrar la cura o prevenir algunas enfermedades. Acompáñalo, Señor, en su labor, dale sabiduría y que logren resultados importantes para mejorar la calidad de vida de sus semejantes. Dótalos, Señor, de cualidades, pero sobre todo de humildad, que primeramente te descubran a ti y se apoyen en tu palabra. Te entrego, Señor. Señor mío, te encomiendo a mi familia, recíbele en tus brazos y dale calor a su corazón, que puedan sentir la llama de tu amor y logren apreciar tus bendiciones. Protege la Padre Bueno de todo peligro, de toda tentación y ayúdalos a permanecer fieles a ti. Que sean cumplidores de tus mandamientos y que se sientan atraídos por tu palabra. Dios Santo, ayúdalos para que puedan aceptar el peso de su cruz, que puedan aceptar que tu camino conlleva ciertos sacrificios. A ti, Madre Santa, Virgen María, intercede por mí ante tu Hijo en este día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.